En el mes de agosto celebramos las culturas vivas en Honduras. Soy María Elbarahona, ¡bienvenidos! Ahora hablemos del pueblo Tahuaca. Ellos se encuentran ubicados específicamente en dos departamentos, en Olancho y en Gracias a Dios, específicamente en la región que se llama Patuca Medio, que forman parte del corredor biológico y cultural que es mesoamericano. Quiere decir que son la segunda reserva más grande de América. Su hábitat es el bosque tropical lluvioso. Lastimosamente se han perdido bastante de su hábitat debido a la deforestación. Por eso, el Congreso Nacional de Honduras lo ha decidido declarar como una zona protegida. A ellos les gusta también hablar el español, pero siguen manteniendo su lengua natal, que es el Tahuaca. Siembra frijoles, maíz, yuca y también les gusta sembrar el cacao. Ahora que ya sabes un poco más acerca del pueblo Tahuaca, acompáñame que les contaré un cuento acerca de su pueblo y después escucharán su traducción en la lengua Tahuaca. Este es un cuento del pueblo Tahuaca. Se llama El perro y el tigre. Una vez, un perro junto a su amo decidieron ir a pasear y se fueron a una montaña bien largo. Pero el perro, por andar de curioso y de descuidado, se alejó de su amo y cuando ya quería regresar tenía mucha hambre. Pero ¿saben qué pasó? Mientras el perro caminaba, un tigre lo estaba observando y miró que el tigre se estaba acercando. Pero de repente, un mono estaba en un árbol. Entonces, el mono le gritó, Amigo perro, te dije que me trajeras a un tigre muerto para que lo comiéramos juntos. Entonces, el mono le dijo eso al perro y el tigre se asustó y se puso a pensar, ¿será que no me puedo comer al perro? Sin embargo, aún con miedo, el perro también fue inteligente y decide seguir caminando. Trataba de no mostrarle miedo al tigre. Entonces, él iba en busca de él. De repente, mientras camina, agarró una estilla de un tronco que estaba cerca y se comenzó a limpiar los dientes, haciendo parecer que venía de comerse otro animal. De repente, el tigre lo mira y muy sonriente le dice, Señor perro, ¿cómo está? Entonces, el perro le responde, Yo estoy muy bien. ¿Y usted? Me acabo de comer a un tigre más grande que usted. Al oír esa respuesta, el tigre inmediatamente se lanzó hacia la montaña y corrió y corrió. Con mucha prisa se alejó del perro. Así, se salvó la vida del perro que quería supuestamente comérselo. Ahora, escuchemos este cuento en la lengua tawaka. ¡Suscríbete! 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 Yuh kalawkat, lapakwi wahu wahu wakalakaytaday. Taas yak kalawwi, lapakwi kaywayak, lapakwi kaywayak, tabarang niyas yak, nawahaskarak nining yak kaywaday, nawahaskarak kalpagma. Kapudbang sunlu day, muistak daaw daaway, dadas slanaday. Kauna uruz, uruz aslay panmakaw bag talawasik day, bang sul day, wiriakla daaway, kalyul na, wanahisul, manmas, nawahaspirita duyata, matig day, bay sadu yata, manan, nawahaday kidi dakana time, muistak daaw dawat, dawat na, dawikula na. Yang sunluady, kaske, kasnikawas. Bang sunlu day, kidi dakana time, yaman du karakbi, nawah nining yak, kakiwuna. Dawag, panas, panranhas, duy, anan, uruwi kiwi, nawahkarak kalpagma. Bang nawahaday, sul yag kalyul na. Sul, ambatman, yul da kawag, sul day, nangnitlana. Yangyam ni, wisampal ni, mankapu, mankapu, awas, kaunuh, huninunhas, kas, 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 tasikung, aywayang. Nawahaday, kidi dakana time, bay napalni, sutuwi, sutuwi, panpasyak, kakiwuna, kiri desda. Kapud, kapudlay, sul day, sangnika, subityak na. Guarmanian, manakarak, apadaten, adikisinan, sul day, hui. Buenas karakisina, masi amudai. El pueblo Miskito se encuentra ubicado en Honduras y también en Nicaragua. En Honduras principalmente en el departamento de Gracias a Dios. ¿Saben ustedes que la mosquilla es una de las mejores áreas conservadas del bosque tropical húmedo en Centroamérica? Ellos siguen conservando su lengua materna y también el español como segunda lengua. Les gusta cultivar frijoles, maíz, arroz y también tienen trabajos asalariados. Ellos son el pueblo Miskito. Ahora que ya sabemos un poco más, les invito a que me acompañen con un cuento y después lo podrán escuchar en la lengua Miskita. ¡Acompáñen! Ahora les voy a contar un cuento y este cuento se llama El Tío Conejo. El Tío Conejo salió de paseo cuando de repente vio a dos hermosas damas y les preguntó ¿Alguna vez han visto montar a un caballo tigre? Y las mujeres se asustaron y le dijeron ¡A un caballo tigre! ¡Tú estás loco! ¡Jamás hemos visto montar a alguien a un caballo tigre! Y el conejo le dijo ¡Ya verán! ¡Hoy mismo verán que montaré a mi caballo tigre! Y se fue. ¿Saben qué hizo Tío Conejo? Cuando vio que el tigre se estaba acercando, se tiró al suelo y empezó a decir ¡Ay! ¡Me muero! ¡Sálvenme! ¡Me muero! Y el tigre lo quedó viendo y se acercó sigilosamente y le dijo ¡Ahora sí! ¡Me voy a vengar de todas las que me has hecho! Y el Tío Conejo se asustó y de repente le dijo ¡No me comas! ¡De por sí ya estoy casi muerto! ¡Por favor tigre! ¡No me comas! Y el tigre le dijo que él no era capaz de matarlo pero que sí tenía a muchos primos y tíos que podían comérselo Y le dijo que le iba a ayudar pero con una condición que el Tío Conejo le diera a los primos para que los tigres se los comieran Y Tío Conejo aceptó, de repente le dijo que se iba a montar en su lomo para que lo llevaran y el tigre aceptó Pero el Tío Conejo le puso unas pullas en el cuerpo y le dolían al tigre De repente él le dijo que avanzara porque iba bien moribundo pero los estaba llevando cerca de las mujeres que estaban lavando ropa Y empezó a gritar Tío Conejo para que ellas la miraran Y de repente él decía ¡Llévame tigre! ¡Llévame tigre! Y el tigre, ¿saben qué empezó a hacer? ¡Miau! ¡Miau! Porque le dolía Y lo que quería hacer el Tío Conejo simplemente era que las mujeres lo vieran De repente al obtener el plan el Tío Conejo saltó del tigre y se escondió en todas las montañas Pero lo que él quería realmente era vengarse del tigre No que lo ayudaran porque Tío Conejo no estaba enfermo Este fue el cuento del Tío Conejo Ahora escúchalo en su lengua natal Hola, hola, yo soy Jong-un Soy profesor de Miskitu y el día de hoy les voy a contar un cuento en Miskitu muy bonito El cuento se llama El Tío Conejo y el Tigre Vamos Instead azincuenta hablar de tus genes Yo soy alumnos En las톱 crayones Entonces empezamos a informarme Vamos a saber ¿Para qué hay algo. Cuando hay otro hijo Col favorites Que hay algo que otra El Señor dice que el Señor es el Señor. la vida es la vida nunca se han visto pero se han sido los niños los niños hasta que las mis personas los niños las las sin sí psaura mona swing limita tamita kuni-kuni naisis mamansi kau rupke saura semua tahtitibam kata tadi inibagdoki si binapia yang seka rimuginan itayanan yelal brisna barabahna lekaru kira sabahanan daugankaya saja yang turunan nah gimana rasawa ramai kuni-kuni kata lukisi pain tahtitibam kata urail bayon selupai mentrona nao klilimi kata meta pain may berwahna fabrika merawan pelaramai berbahina kuna primukam tamianani bah bahan anual perawabna lah malu aman tahtitibam kata minta lukisi aho pain sa limi minta wal nini para rawus maibruwahena win tahtitibam kata kuna yang buru ayamansi nalaki al kiwamla lukisi dirakom nina pala baramang kahina pain iwi al kiwaya lahma tahtitibam kata sin aho pain patapo baramakawuli tahti limi kata nin wapan barah tibam minta alui bruna bruna ikumai 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 al kiipta gaskan limi minta tahtitibam kata tibam kata biwala di hataku ya ki smat kira tahtitibam kata limi raha api ya man ane yabal walak yabal walak kama karam yang sipain alakras kahuna bara suiz unambara satil bak unambara may mangkainak pipate mayang may wikahinani kwa mao tawawawamala mam yaitik maralah mayang naras naman inamara limi katawali si awen marah una mangan tahti limi kata rah tibam kata una mangan baran alika wapan wapi suut 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 tahti tiba antim being talimi ra kuna wa awal manki 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 mayrinnani baraka lamababriwan mara mayrinnani lahmakatu ang tempa ay pora rakis limoni limi katuta raput kata dermi biya rakatsaa batta limi katat si la niwi me hao me hao me hao me hao quisipi plapa quisipi plapa para tahtitiba kata mayrena ni maon malata la tera alun mayrena ni maiewe satna limi eka yang ulaiki yang ulaiki limi gawisip libiara barang sabag tahtit limi kata tahti limi kata miririri miya miririri miya miririri miya lapigang barang untas itbag di maon tahtitlimi kata ni na pala vena sruta un tabac un tabac un tabac limi gata le gata dimiriri miya un tabac un tabac un tabac un tabac un tabac un tabac y este ha sido el cuento les comparto del pueblo garífuna el pueblo garífuna son afrocaribeños y también se acentúan en 54 comunidades en 20 municipios y en 6 departamentos que son cortes atlantida colón gracias a dios islas de la bahía y francisco morazán su lengua es arahuaca africana y la siguen manteniendo actualmente cuando ellos llegan a la escuela son efectivos bilingües porque también manejan el garífuna como el español la agricultura es parte de ellos también les gusta consumir bastante coco siembran cosechas de plátano y viven especialmente de la tierra y del mar ellos son los garífunas ahora les voy a contar un cuento del pueblo garífuna al final ustedes también podrán escucharlo en su lengua se llama dos niños uno de ellos se llama yamagu y adabiu son dos amigos desde siempre van juntos a la escuela de repente un día camino a casa se percataron que había un zapote debajo de un árbol entonces los dos niños se detuvieron a observar el zapote yamagu dijo que grande es ese zapote y entonces adabiu dijo no lo toques es mío yo lo vi primero y adivinen que pasó los dos niños comenzaron a pelearse muy feo hasta darse a puñetazos de repente yamagu le dijo hey amigo porque mejor no partimos el zapote y lo comemos los dos juntos entonces dijo adabiu excelente perfecto me parece muy bien adivinen que pasó el zapote estaba podrido y ellos se quedaron observando y dijeron ¿por qué discutimos tanto si al final el zapote está malo? ¿por qué estaban peleando? pelearse es malo por eso tenemos que pedir consejos o preguntarle a mamá si podemos comer algo y no pelearnos con nuestros amigos este cuento fue escrito por amiga asociación misionera Garifuna yamagu le dijo yamagu le dijo yamagu lumbabe yamagu le dijo a mamá dotino guí yamagu le dijo anap yamagu le dijo le dijo les los 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 y hasta la próxima pero esto es que me sirvamos una vez que la la medicina viene a descargarontas vas a grabar y van a hacer y es esta un bambin yétais a tu? y es eso un poco de hecho Ahora quiero compartirles un poco acerca del pueblo Mayachortí. Ellos están ubicados principalmente en dos departamentos, Copán como también Ocotepeque, y hay una pequeña franja en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara. Toda su área geográfica se extiende, llegando hasta el sur de El Salvador. ¿Saben qué ha pasado con ellos? Lastimosamente han sido desplazados por mestizos, por eso ellos se han esparcido, manteniendo el español como una lengua actual. Sin embargo, de otro país han venido capacitadores que les están recordando y enseñando en las escuelas la lengua materna, que para ellos es el Mayachortí. Hemos llegado al final. Espero que juntos podamos haber aprendido un poco más acerca de las culturas vivas en Honduras. Soy Mariel Barahona, gracias por acompañarme.